El equipo se sintió bien hoy día jugando con este empate más allá de que por ahí no se encontraba. ¿Cómo se veían todos jugando en la cuarta de adelante? Y el profe, al final del partido, los silbidos, ¿qué les preocupa a lo que la gente ya piensa o empieza a gritar desde la casa? Buenas noches, claramente lo que diría era tener más control del partido, sería un partido presionado, dividido, el rival exigió eso, el partido lo llevó a eso y creo que fue un trámite muy dividido, muy trabado. Y bueno, obviamente nos faltó estar más finos en el último pase, en la fase más final del ataque para poder lastimar al rival y bueno, después el rival se terminó en esa parte. Buenas noches, bueno, en cuanto a la sensación que nos acompaña es de disfrutación en cuanto a lo que habíamos pensado en torno a nuestra primera presentación local. Y también tendría algo interna y como consecuencia de la boca con el hincha que viene cargado de ilusión para poder ver a su equipo jugar bien y ganar. Así que entiendo cómo va a durar la expresión popular en cuanto el equipo no responde a las expectativas y por consecuencia no adquiera victorias. Siguiente pregunta, Diego, ¿cuál es el número de candidatos? Bien, profesor, por acá. Mi pregunta va más allá por los jugadores, porque hoy el partido inició con Fernando Chiqui Guerrero jugando una especie de cancha atrás de Brian Angulo. Teniendo en cuenta de que está Gabriel Cortés, Jorge Matamoros, Julio López Quizano, Fernando Luna, dos jugadores también extranjeros, ¿por qué usted decidió ponerlo a Chiqui Guerrero en esa posición, teniendo en cuenta que también tiene otros atrás? Y ¿por qué no jugar por la base como venía siendo habitualmente Chiqui? Muchas gracias. Bien, el diseño del partido tiene siempre el gran responsable. En este caso, nosotros pudimos leer que Huracán va a jugar al 4-4-2, con un delantero de ambas puntas, como el Gamba, y un centro delantero como el Luca Barrio. En la zona maya presentó dos competiciones posicionales, como Damonte y Rossi, y nosotros aspiramos a poder crear superioridad numérica en esa zona. Con la presencia de Nixon Arroyo, Godoy como mixto derecho y Guerrero como mixto izquierdo. De concretar eso, imaginamos que vamos a emanar y a poder abastecer de una manera más eficaz a los dos extremos que presentamos hoy, como un camisero de rocas, y a la profundidad de Amundi. Chiqui es un jugador de muy buen pie, y que el día de hoy intentamos que pueda jugar de frente al campo para poder participar en ese punto de ataque, entendíamos que había que ganar la terriña, entendíamos que había pases a las espaldas de la línea de 4 Huracán, y también cambiar el sector del ataque, que esos fueron componentes que entrenamos, que desarrollamos, y que no se materializaron en el día de hoy. Siguiente pregunta, Javier Ruiz, ¿cómo le va el profesor acá al fondo? ¿Cómo le va, profesor? Buenas noches. Complementando un poquito lo que me antecedía a esta pregunta, el colega anterior, desde el año pasado, si no me equivoco también se la hice, en esta pregunta de que era difícil encontrar ese enganche para mi ley, lo probó con Matamor, lo probó con Luna, con Yoló Cruz Pizano, inclusive a Marco Moldaí, que viene en esa posición, hoy aparecen nuevos elementos como Fernando Guerrero, es casi como que un poco imposible encontrar ese jugador dentro de lo que quiere, Mariano Soso, una idea, y una para Marcos, el tema también de la relación del apoyo al técnico, ¿cómo está también Marcos? Bien, insisto, Guerrero no es un volante ofensivo natural, Juan jugó como mixto izquierdo, y cuando el equipo estaba en fase ofensiva, intentábamos que se convierta en número 10. Y en relación a los volantes de ataque, que está el Sindaloc, yo encuentro una relación directa con lo que el entrenador me proporciona, es decir, son jugadores que tienen muy buena técnica, que contrastan y características, es decir, ya sean Matamoros, Marco, Cortés, el equipo está inclusive con muchas alternativas en esa geografía del campo. La idea es que un entrenador pueda potenciar al jugador y articularlo a un proyecto de juego. En este caso, reconozco la responsabilidad de no haberlo hecho hasta el momento. Bueno, no habría mucho que decir, creo que fue todo el apoyo del grupo, del equipo, adaptamos 100% y creemos en la idea de Matamoros y Trabajo, así que el apoyo está intacto. creo que no vale la pena de ganarlo. Nosotros nos contratan y nos pagan para jugar. Tenemos el mejor entrenador que podemos tener, así que nada, nos estamos pasando por el mejor momento, pero confiamos mucho y tenemos muchas expectativas de poder sacar un poder.